Te he notado triste al otro lado del teléfono Te he leído el miedo entre dientes en tu voz Sé que hubieras pensado que ya no pienso tanto en ti Que quizás he encontrado otro último para vivir Quiero que sepas que te equivocas Quiero que sepas que te equivocas Quiero que sepas que solo quiero Si te trita un copino con esta quebrera Vete de río con la vida entera Quiero que sepas que te equivocas Quiero que sepas que te equivocas Vete de río con la vida entera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!